¿Qué es la escuelas rurales? Está lleno de sentido esto, porque en realidad que 99 escuelas rurales, 1000 chiquilines de escuelas rurales de todo el territorio nacional viniendo a ver una función de Hansel y Gretel es un momento inolvidable para todos, no solamente para los chiquilines, para los artistas, para cada uno de los que estamos involucrados de una manera o de otra y además es una cosa que nos llena de sentido, de sentido profundo, de valores ciudadanos, de inclusión social y cultural, de una cosa de un solo país, es una energía especial. Hoy tenemos que hay un viaje a la ópera que tiene mucho de descubrimiento y de acercamiento a lo distinto y a lo distante, que es profundamente democrático, profundamente conmovedor y un derecho que se construye cuando estos niños que seguramente tienen otras experiencias igualmente valiosas, no han tenido la oportunidad de participar en una expresión como la ópera. Al entrar yo vengo con cierta frecuencia a estas salas, pero hoy me sentí emocionado al verlo. Estos últimos días he tenido que recorrer algunos departamentos del país y me he encontrado con algunos maestros, con algunos niños de escuelas rurales que iban a estar acá. La ilusión que tenían era formidable. Esta fue una gran oportunidad que nos brindaron de poder asistir hoy acá. Somos la Escuela 24, Pago de la Paja, y venimos a mirar la obra de Jensel y Gretel, y estamos re emocionados todos acá. Quería, como es, darle las gracias acá al Teatro del Sodre por invitarlos y todo, y que se repita. Y que se repita. ¡Suscríbete al Teatro del Sodre!